¡Bomba, bomba, 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 guau! ¡Ah! ¡Ah! ¡A ganar! Y bueno, vamos a empezar con el más pendejo que es... ¡Platanito! ¡No! ¡Cómo platanito, eh! ¡Es Villalpando! Y ahora sí, ponnos la prueba Villalpando. Pongan mucha atención, Laura, Laureano, fíjense cómo deben de hacerlo, ¿eh? Ahí les voy. Calculándole, Villalpando. ¡Ay, ay, ay! Más o menos, ¿no? Ahí, ahí. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ahí va! ¡Céntrale bien! ¡Ah! ¡Chucha! ¡Sabe como a... ¿Caldo de... ¿De pollo? ¡Caldo de pollo! ¡Perfecto! ¡Un punto, Villalpando! ¡Un punto, Villalpando! ¡Muy bien! ¡Ay, Laura, Laura! ¡Ay! ¡Es turno de esta hueerita guapísima! ¡Y... ¡Bien! ¡Urali! No lo cachaste, entonces no tendrías ningún punto, pero te puedes ganar un punto si te lo tronamos y adivinas qué es. Venga, va. ¡Valiente! ¡Ey! ¡Fuey! ¿Qué es eso? ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! ¿A qué sabe? Como a Jamaica, ¿no? ¡Cero puntos! ¡Jarabe para la tos! ¡Ay, Laura! ¡Cero! ¡Pero no importa! Y ahora es el turno de Mauriano. ¡Yeah, venga! ¡Y! ¡Bien! ¡Perfecto! Ok, todavía tienes la oportunidad de ganarte un punto. ¡Vamos por ese punto extra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por eso! ¡Claro! ¡Revientas en la cara! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿A qué te supo? ¿Aceto balsámico? ¡Era salsa katsu! Pero bueno, vamos con la segunda oportunidad de Yelpando. ¡Concéntrate bien! Ok. ¡Ahí! ¡Pss! ¡Ah! 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 ¡Es queso! ¡Queso derretido! ¡Así! ¡Bien! ¡Ah, bien! ¡Bien, Yelpando! Laura, ¿estás lista? ¡Aaah! ¡Aah! ¡Pruébalo! 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 ¡Métela la lengua! ¡Métela! ¡Métela! Métela, Lens. Está facilísimo. ¿Un agua de sabor? ¡No! ¡Cerveza! ¡Viva la cerveza! ¡Ay, comadre! Pues es que ya está revuelta con... ¡Ay, ay, la hora! Es turno del angelito del rock. Ahí vamos. ¡Ale, Laureano! ¡A ver! Te voy a ayudar porque parece que sí le puedes atinar. Exactamente. Ok, yo te lo aviento y tú lo cachas, compadre. Espera, espera. ¿Estás listo? Sí. Perdóname, perdóname. Perdóname. ¿Salsa agria? ¡No! ¡Era crema! Pero salsa agria, bueno, crema agria, claro, crema agria. Se la damos por buena porque... ¡Sí! ¡Gracias! El público dice que sí. Gracias. El público dice que sí. Ok, ¿estás listo, Villalpando? ¿Sí? ¡Bien! ¡Se pasó! ¡Muy bien! Yo sentí que cayó. Por eso tienes la oportunidad de perder o no, Villalpando. A ver, échame. ¿Quieres otro punto? Sí, claro, claro, claro que lo quiero. Ok. Ahí te va. Agáchate. Pero no veo nada. Agáchate, tú agáchate. ¡Hijo! No manches, no. No manches, no. Espinacas. ¡No! Frijoles de la olla, güey. ¡Saco! ¡No! Te quedas con dos puntos. Vamos a ver si Laura te puede empatar. A ver. Ok. Laura, ponte derechita tu cañastilla, Laura. ¡No! 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 Todavía tienes la oportunidad de ganar. ¿Tú qué dices? Un punto. Te lo tengo que estrellar y tú me dices, sí, sí. Sí. Es el punto del honor. Exacto. Pero este sí va a ser con vuelo. ¡Ay, no! Ok. Agacha la cabeza, Laura. Échale. Y... ¡Uy, perdón! Se me resbaló. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y si usted qué es? ¡Es café! ¡Es café! ¡Sí! ¡Sí! Pero... Pero ni te emociones. Porque ¿qué crees? Que el punto era para Laura. Laura, un punto. ¡Perfecto! ¡Ah, bueno! ¡Y ese es... ¡Cállate ya! ¡Y ese es el punto! ¡Laureano! ¿Estás listo, Laureano? Laura. Y... Más adelante. Más adelante. ¡No! ¿A qué empezó? Jugo de manzana. ¿Jugo de manzana? ¡No, güey! No, güey. Era jugo de naranja. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Quiero informar que el ganador es... ¡Villar Pando! Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Gracias! Un saludo.